¡Cáquenlo! El encuentro continúa, ese mismo que empezó en 2011, Mourinho sentó en el banquillo a Casillas en el Trofeo Bernabéu, frente al Galatasaray, justo después de que Iker llamara a Xavi Apuyol para instaurar la paz en la roja después de una Supercopa algo movidita. Después llegó el partido ante el Málaga en la Rosaleda en el que Mourinho volvió a sentar a Casillas, era el último encuentro de 2012. Lo que parecía un par de capítulos aislados, se convirtió en un serial. Mourinho siguió confiando en Adán, pero ante la Real Sociedad este fue expulsado, por lo que Iker ocupó los palos, ovacionado. Duró poco la alegría porque el 23 de enero, una patada fortuita de Arbeloa le rompe el dedo y Mourinho ve el cielo abierto para fichar a Diego López, que se convierte en su apuesta, en su portero de confianza. Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas, es simple. A partir de ahí, ya saben, la afición madridista se divide en torno al debate de la portería, o con Mourinho o contra él, o con Casillas o contra él, y poco más. Iker juega algún partido y se replantea su futuro, pero con la llegada de Ancelotti, el de Mosto les espera. Sirve de poco, Ancelotti ha decidido rotar porteros. El debate aquí, en nuestro equipo, no existe. El debate de la portería, entonces yo no voy a alimentar un debate afuera con mi palabra. Nunca hablaré de los porteros en esta temporada. Pues sí, Diego López jugó la Liga e Iker la Champions, y punto, punto y seguido. Porque cuando Diego López se marchó e Iker se quedó, el daño estaba hecho y la sombra de Mourinho seguía siendo muy larga. Una temporada en blanco para el club y un desenlace con cierta emoción, con cierto un casi sí que casi que no, y un Iker Casillas que se marcha a lo porto sin que pueda librarse, aún no, de los comentarios de quien tal vez lo empezó todo.